muy buenas amigos y amigos de youtube bienvenidos a los lanzamientos de videojuegos del mes de octubre vamos a repasar algunos de los títulos más destacados de este mes que viene fuerte notándose mucho también el lanzamiento de videojuegos con temática de terror por la proximidad de la fecha de halloween comenzamos con nuestro repaso predator hunting ground es un videojuego de disparos multijugador asimétrico desarrollado por iphone y lanzado en el 2020 para playstation 4 y pc el juego ofrece una experiencia intensa y competitiva donde los jugadores pueden asumir el rol de un soldado de élite o un terrible depredador ahora regresa a las consolas de nueva generación y pc con un cambio de aspecto throne on liberty es un videojuego de rol multijugador masivo en línea gratuito desarrollado por nc soft por parte de amazon games el juego llegará a consolas de nueva generación y pc este primer día del mes de octubre finding new strength we formed a great resistance by uniting the strongest guilds to avenge our fallen king and like the fearless fighters today we march with our hero to reclaim cilisium and we build liberty short art online fractured daydream es un juego de acción multijugador desarrollado por teams corporation y publicado por bandai nanko para playstation 5 xbox series nintendo switch y pc la popular franquicia de manga y anime vuelve con un nuevo videojuego en esta ocasión una aventura de acción cooperativa en la que podemos formar un equipo de hasta 20 jugadores en incursiones para derrotar a poderosos enemigos uniting down es un juego de terror y aventura para ps 5 contando con muchas mejoras respecto al título de ps 3 desarrollado por supermassive games bajo la producción de sony El título nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes que estaban pasando una noche en medio del bosco conmemorando el aniversario de la muerte de uno de sus amigos Sin saber que están siendo acechados por un asesino en serie Spongebob Squarepants de Patrick Stargame, Bob Esponja, el juego de Patricio estrella Es un juego de plataformas desarrollado por PHL Collective y publicado por Outer Games para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC Un plataformas en 3D en mundo abierto protagonizado por Patricio, el despreocupado e ingenuo amigo de Bob Esponja Con el que escribirás todo tipo de aglocadas aventuras con un gameplay basado en las físicas y en la experimentación Remake del clásico Silent Hill 2, uno de los mejores juegos de terror de toda la historia Tras recibir una carta de su mujer fallecida, Jane se dirige a un lugar donde compartieron tantos recuerdos con la esperanza de verla una vez más Silent Hill, allí junto al lago encuentra a una inquietante mujer que se parece a ella Los creadores de The Medium actualizan los gráficos con la última tecnología para toda la nueva generación de jugadores Dragon Ball Sparking Zero es un juego de lucha desarrollado por Spike Chunsoft y publicado por Bandai Para el Playstation 5, Xbox Series y PC, la querida saga Budokai Tenkaichi regresa con un nuevo y espectacular juego de lucha en 3D Que incluye más de 160 personajes como Goku, Vegeta, Jiren o Broly y múltiples formas para liberar épicas batallas en amplios escenarios que se destruyen en tiempo real Imitando mejor que nunca el aspecto del anime gracias al uso de Unreal Engine 5 Europa es una aventura desarrollada por Novodus Entertainment y Elder Pintor y publicada por Future Friends Games Una relajante aventura de exploración, puzzles y plataformas sin combate en la que tenemos que explorar Un bello mundo abierto de naturaleza utilizando el jetpack para impulsarnos libremente por el aire Con una preciosa estética de dibujos animados que recuerda las obras del mítico Estudio Ghibli Metaforre Fantasio es un JRP desarrollado por Studio Zero y Atlus y publicado por SEGA para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series y PS4 De los creadores de personal llega una nueva saga de rol en un mundo de fantasía con combates por turnos Una historia muy elaborada y un espectacular apartado gráfico con estética de anime Neva es el nuevo título de Nómada Estudio Estudio Español que consiguió grandes galardones con su anterior título gris En esta nueva historia veremos a Alba Una joven cuyo destino se entrelaza con el de un curioso lobato blanco Tras un traumático suceso con ciertas fuerzas oscuras New World Aeternum es un juego de acción, rol y desarrollado y publicado por Amazon Games para Playstation 5 XB series y pc. Fue una profunda renovación del MMO de Amazon lanzado en 2021 que con su llegada a consolas recibe multitud de mejores y cambios empezando por un sistema de combate ahora más orientado a la acción y se puede disfrutar perfectamente con mando así como nuevos contenidos en una experiencia más accesible. Super Mario Party Jamboree es un juego tipo party desarrollado por NQQ y publicado por Nintendo para Switch. La divertida saga de los juegos de tableros regresa con una nueva entrega que incluye más de 110 minijuegos, la cifra más alta en cualquier Mario Party hasta la fecha, con 7 tableros, multijugador local para 4 y de nuevo un ambicioso modo online hasta 20 jugadores. Shin-chan Shiro of Cold Town es una aventura desarrollada y publicada por Neon Soft Propulsion para Nintendo Switch. El querido manga anime Cryon Shin-chan vuelve en un nuevo juego, continuación directa de Shin-chan Viverano con el Profesor, La Semana Infinita 2022, que mezcla de simulador de vida y aventura narrativa y que lleva de nuevo al simpático Shin-chan a un pueblo rural donde descubrirá una extraña ciudad del carbón anclada en el tiempo. Yakuza Kiwami es una aventura de acción desarrollada por Ryu Gakotobu Studio y publicada por SEGA que por fin llega a Nintendo Switch contándonos la historia de Kiryu. Yakuza Kiwami es una mujer, una mujer joven en el camino, dos individuos que sus fates intercone. Set en Kamurocho, Japón's largest entertainment district, Kiryu debe navegar los tiempos y turnos de Tokio's underworld mientras confronta rivales. Life is Strange doble exclusión de su juego de aventuras por episodio desarrollado por Deck Nine, la cuarta entrega de la serie principal y siendo una secuela directa del primer título donde Max se ve envuelta en la sobrenatural trama de un misterioso asesinato. Dragon Age the Great World es la cuarta entrega de la serie de juegos de rol de B.O.W.A. y D.A. detrás de uno de los proyectos más ambiciosos del estudio y volverá a llevarnos al mundo de fantasía oscura que tantos aficionados ha generado. Será el nuevo videojuego del equipo tras Anther y supondrá la secuela de Inquisition, el más reciente título de la saga. Hasta aquí el repaso de lanzamientos de este mes de octubre. Como hemos dicho, hay grandes títulos e incluso algunos de los que considero que pueden llegar a ser el goti o del año. Espero que os haya gustado esta lista y que podamos disfrutar de todos los juegos que os interesan. Ya sabéis si os ha gustado este video, compartid con vuestros amigos para que se entienden de los lanzamientos. Y bien, darle un like y suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!